El Bitcoin subió de precio, después de pasar prácticamente tres semanas de sufrimiento, en realidad casi un mes ya de sufrimiento, donde llegó hasta 31 mil dólares, en estos últimos dos días el Bitcoin subió a 40 mil dólares, y esto fue básicamente por Elon Musk. Elon Musk sigue moviendo los mercados cada que abre la boca, porque anunció... Me encanta porque hace una semana o dos semanas, un empresario dijo, Elon Musk se tiene que callar, no tiene que opinar porque no sabe nada de finanzas, él cree que a partir de un tuit todo cambia, perdón, pero sí. Y a partir de un tuit todo cambia. Sí. Un tuit de Elon Musk cambia muchísimas cosas. ¿Pero decías que...? ¿Qué postió? Que Tesla va a empezar a... va a cumplir la promesa que decía que Tesla va a aceptar Bitcoin. Ajá. Que vaciado que dijo Bitcoin, él había dicho originalmente Dogecoin, y como que ahí ya se rajó, ¿no? No, Dogecoin lo va a aceptar más adelante. Eso te lo puedo firmar ahora. Pero, de todos modos dijo, va a ser más adelante lo de Bitcoin, lo de aceptar nuevamente Bitcoin, porque mi única condición es que la voy a aceptar cuando los mineros utilicen energías menos contaminantes. Que al menos un 50% que le bajen a la contaminación. Que lo cual está en chino. O sea, ¿cómo vas a medir eso? ¿Sabes qué es lo peor? Que no está tan en chino porque va relacionado también con la otra cápsula, para los que nos vean después. Con la otra cápsula que acabamos de mencionar sobre El Salvador. ¿Por qué sabes oficial también que se va a minar en El Salvador con energía de volcán? En El Salvador, pero tú sabes dónde está la mayoría de las minas de Bitcoin. ¿Pero vos crees que Elon Musk no sería capaz de mover todo eso? No, porque la mayoría de las minerías de Bitcoin están en China. Y a los chinos les vale 3 kilómetros de pepino lo que diga Elon Musk, lo que diga El Salvador, lo que diga Estados Unidos, lo que diga quien sea. O sea, ellos hacen lo que les da la regalada dana. Y ellos no van a cambiar de energías renovables nada más porque a Elon Musk no les gusta que estén contaminando. La neta. Bueno, pero también tienen volcanes cerca. Si les benefician algo, lo pueden hacer. China tiene un montonal de recursos y obviamente podría utilizar energía eólica. Y con el tamaño que tiene poder utilizar energía solar. Y simple y sencillamente no quieren. Porque si tienen un montón de carbón, pues quieren y producen un montón de energía con eso. Y les vale gorro. Mira, China, que le baje de eggs. Porque se encontraron 24 variantes de coronavirus en murciélagos en China. No, mira, si con eso no han logrado que China por lo menos diga, oigan, perdón, la regalamos. No, 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 no. No sé, no importa. Elon Musk es mi pastor y nada me faltará. Sí, no, digo, obviamente Elon Musk es la onda, pero, pero, este, pero no, buscar que los chinos dejen de contaminar está en China. O sea que está en China. No, no, eso no va a ocurrir. En el mediano ni corto plazo va a ocurrir, en el largo tampoco. Eso no va a ocurrir. Sí, no, en este, en Estados Unidos se ha dicho mucho que lo que se mine en Estados Unidos de Bitcoin venga de energías renovables. Y en muchísimos otros lugares se está buscando eso. Pero te digo, las mayores minas, además no solo de vías conectando las tarjetas madre, y vámonos a minar. Y hacen, hacen millones de dólares haciendo eso. Sí. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!